Hello, hola hola. Bueno, el vídeo de hoy os traigo un tutorial inspirado en el maquillaje que lleva la actriz Evalon Goria, de los más habituales que suele llevar ella, que suelen ser los ojos pues bastante oscuros en tonos marrón chocolate, ¿vale? Como podéis ver. ¿Vale? Los labios nude, entonces bueno, me he recogido también un poco el pelo para que, pues para simular un poco más su estilo, ¿vale? Suele llevar así el pelo en tono recogido, así como desenfadado y tal, que ahora si queréis os enseño ahora mismo a hacer este recogido porque no tiene ningún misterio. Y bueno, lo que os he dicho muchas veces, los tutoriales que os enseñamos se pueden hacer con multitud de productos, no es imprescindible que sean productos caros, se pueden hacer con productos low cost perfectamente y lo único que sí hay que tener en cuenta es que no nos van a quedar a todas igual, ¿vale? A mí no me va a quedar exactamente igual que a Evalon Goria porque tiene otra fisonomía de cara, ¿vale? Tiene otra estructura ósea, entonces bueno, hay que tener en cuenta eso. Lo único, pues si nos gusta el estilo de maquillaje que lleva, tomar una serie de datos pues para que nos quede parecido, ¿vale? Es un tutorial estilo Evalon Goria, ¿vale? Bueno, pues os enseño cómo he hecho el recogido. Ahora me lo voy a quitar y me lo voy a volver a hacer, lo que pasa que no me va a quedar exactamente igual, pero bueno, para que veáis un poco, ¿vale? Es un recogido así desenfadado. Bueno, pues es un recogido que se hace súper parecido a como nos hacemos las ondas sin calor, ¿vale? Cogemos una diadema que sea mona, yo he elegido esta, he estado dudando entre esta y otra en un tono más color mi pelo, para que no se viese, pero podemos elegir este tipo de diadema y ponerle luego algún accesorio que también puede quedar muy bonito, ¿vale? Tenemos que tener el pelo rizado, si no tenemos rizo natural nos lo ondulamos un poco, por lo menos la punta, ¿vale? Yo esta semana me he hecho el rizo sin calor, entonces bueno, de lo que me queda, me lo voy a lavar ahora ya el pelo, entonces bueno, pues de lo que me queda con esto es suficiente para hacer el recogido. Nos ponemos la diadema tal que así, ¿veis? ¿Vale? Y así la parte de arriba la podemos ahuecar un poco. Entonces ahora tenemos que decidir si queremos dejar pelitos sueltos por aquí delante o preferimos recogerlo todo, ¿vale? Yo me voy a dejar por ejemplo este y luego todo lo demás lo voy a recoger, ¿vale? Entonces lo metemos para adentro, pues como hacemos con las onditas sin calor, ¿vale? Igual, así, todo para adentro, pero en vez de sacar la punta lo dejamos más flojito, sin sacar la punta. Ahora, así, ¿veis? Arreando. Esto lo podemos dejar así o yo en mi caso lo voy a meter un poquito por aquí, lo voy a sacar por el otro lado, que es lo que he hecho antes, ¿vale? Ahí está. Eso es. ¿Veis? Ahora ahuecamos. Así. Bueno, esto se puede hacer de una manera mucho más profesional. Podemos cardar la parte de la coronilla para que nos quede aquí más huequecito y más mono, ¿vale? Por detrás podemos recoger todo lo que queramos o dejar algún mechoncillo suelto. Yo en este caso voy a dejar por ejemplo aquí estos, estos por aquí, este le voy a recoger, esto me lo voy a ahuecar otro poquito, ¿vale? Para que no quede así tan serio. Y ya está. Nos echamos un poco de laca y a correr. ¿Vale? Esto para una noche así que salgamos y tal, pues la verdad es que queda bastante mono. Podemos, por ejemplo, en mi caso que tengo el pelo, tengo una melenita no demasiado larga, ¿vale? Me llega como por aquí. Lo que podemos hacer es poner unas horquillas para que no se nos esté escurriendo durante toda la noche, ¿vale? Poner unas horquillas justo aquí, por dentro, para que no se vean, ¿vale? Y así no se nos escurre el pelo a lo largo de toda la noche, porque si no, claro, evidentemente tendríamos que estar continuamente metiendo el pelo para dentro. Y tampoco es eso. Vamos a sacar este. Vamos a poner esto aquí. Un momento. Ya estoy. Que se haya puesto por ahí algo a sonar, no sé qué era. Bueno, pues eso, que ya estaría, ¿vale? Sería dejarlo así, eso, pues eso, ahuecarnos esto, peinarnoslo un poquito a lo mejor en condiciones, cargarlo incluso un poco antes de poner la diadema y ya estaría. Podemos poner aquí un brochecito o dejarlo así, en plan así más sencillo, ¿veis? Y eso, si no queremos que se nos esté escurriendo toda la noche, pues con poner unos clips, unas horquillas por dentro, para que no se vean, sería suficiente, ¿vale? Las que tenéis el pelo más largo tenéis menos problema en ese sentido. Y ya está, bueno, que os dejo con el tutorial, que espero que os guste y empezamos. Bueno, otra opción para finalizar el look y darle un toque aún más dramático, ¿vale? Más oscuro, como lo lleva ella, es delinear la zona de agua con un lápiz negro, carbón, y delinear la parte superior de las pestañas también con el mismo lápiz, ¿vale? Y quedaría tal que así. Simplemente lo que he hecho ha sido delinear el ojo con un lápiz oscuro, ¿vale? Un lápiz negro. Os lo voy a mostrar con luz natural. Quedaría tal que así. A ver si puedo. Aquí estamos. Vale. A ver dónde me pongo. Ahí. ¿Veis? Voy a estornudar. ¡Ay! Así podéis decidir, bueno, pues el look anterior podría ser un poco más para salir durante el día, ¿no? A lo mejor para un look más de mañana. Y este pues podría ser para, retocándolo, simplemente darle un toque así un poquito más dramático para salir por la noche. Simplemente añadiendo el lápiz negro, como podéis ver, ¿vale? No sé dónde mirar para no ponerme bizca. ¿Vale? Pues ya está. Ahora sí que sí, que espero que os haya gustado y que os dejo con el tutorial, con el anterior, ¿vale? A ver si encuentro el botón de parar la cámara. Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a empezar con el look. A ver si no se oyen muchos ruidos de la calle y podemos hacerlo bastante bien. Voy a acercar un poco. A ver. De manera que... Vale. Voy a subir un poco la cámara. Ahí está. Vale. Ahí. Ahí. Yo creo que ahí, ¿no? Ahí. Bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar un primer para párpados. Si lo encuentro en todo este marmagnum. A ver. Porque, claro, es que como no tengo aquí mis cositas colocadas, pues es más complicado. Todo se ha dicho. A ver. El primer. Bueno, voy a empezar dando una prebase, ¿vale? Para rostro. Esta de Deli Plus. Como veis, ya tengo maquillada media cara y la otra no. ¿Vale? Este sería el resultado final. ¿Vale? Vamos a hacer una gotita, ¿vale? Porque como es solo para media cara, pues con esto es suficiente. Vale. Ahí está. A ver qué tal me veis aquí. Lo único de eso espero, espero que se oiga bien. Vale. La prebase, si la encuentro. Aquí está. Voy a utilizar esta, de Sens. Ahí la tenéis. Vale. Unas gotitas. Ahí está. Si sobra un poquito no pasa nada. Lo extendemos por la ojerilla, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar también luego a que el corrector se fije mejor. Muy bien. Vamos a aplicar una sombra base en crema, en marrón. Aquí. Este no es. Muy bien. Este. ¿Vale? Quiero utilizar este. De Sens. Ahí lo tenéis. De esta gama. Legends of the Sky. En el tono... No sé qué tono es. 0-3. ¿Vale? Voy a utilizar primero el delineador. A ver. No hace falta que quede bien porque como va a ser para difuminarlo... Y me voy a dar ahora encima la parte de la sombrita. Que ya sabéis que está veniendo. Ahí está. ¿Vale? Ahí. Por todo el párpado móvil, ¿vale? Y ahora lo vamos a difuminar. Con esta brochita de Cotools. Que es de pelo sintético. Vamos a difuminar. Siempre hacia arriba, ¿vale? Ahí está. Nos vamos a aplicar una sombra mate en tono chocolate. Un marrón oscuro. ¿Vale? Yo voy a utilizar esta de aquí. De la paleta de Naked 2. Esta. No veo nada. Esta. Esta de aquí. ¿Vale? Con su propia brochita. Con la parte esta más estrechita. ¿Vale? Por todo el párpado móvil. Sin llegar al lagrimal. ¿Vale? Vamos a dejar el lagrimal libre. Para poder luego iluminarlo un poco. A toquecitos. Y lo vamos extendiendo. Hacia arriba. Ahí está. Podéis utilizar también la sombra marrón. La sombra chocolate de... De Deli Plus. ¿Vale? Que también va muy bien. A ver si bajo esto un pelín. A lo mejor me veis mejor. A ver. Sí, ¿no? ¿Vale? Una vez tenemos dada esta sombrita en el párpado móvil. Vamos a dar esta otra. Que es mate. Esta de aquí. ¿Vale? La Tis. Que es una sombra un poco café con leche. En la zona siguiente. En esta zona de aquí. Para que sea el color de transición. ¿Vale? Lo voy a aplicar con la brochita de difuminar. Y ahora mezclamos un poco. Para que no se note tanto el corte. Ahí está. Y en la parte de arriba. En el hueso de la ceja. Vamos a dar esta de aquí. Esta. ¿Vale? Como iluminador. Ahí estamos. Vale. Vamos a delinear el ojo. Pegadito a las pestañas. ¿Veis? ¿Veis? Estoy utilizando, no os he dicho, este delineador de precisión de Mercadona. Ahí lo tenéis. El marrón glacé. ¿Vale? Así se queda. Voy a volver a utilizar esta de Essence. Que es cremosa. Y la voy a aplicar encima. Ahí está. Encima del delineador que me he dado. Y en la zona de agua, tanto superior. No. En la zona de agua superior. En la inferior no. ¿Vale? Venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un poquito. Y ahora la zona de agua. ¿Vale? Por la cosa de que las pestañas queden bastante marcadas. Ahí está. Vamos a marcar un poquito la uva externa. Con esta de aquí, la primera que utilizamos. A ver que vea. Ahí está. ¿Vale? Es que es un marrón chocolate, ya os he dicho. Marcamos un poquito la uva externa. Un poquitín. Y luego vamos a pasar a difuminarlo. Ahí está. Bien. Delineamos la parte inferior del ojo. Por aquí. Pegadito a las pestañas. Con el mismo lápiz de antes de ese. Y ahora me llora el ojo. Muy bien. Es que me está llorando el ojo. Vaya por Dios. Y vamos a aplicar un poquito de sombra. De la misma sombra. ¿Vale? Que hemos utilizado para hacer el párpado móvil. Esta. Con la propia brochita que viene en el estuche. Por la parte finita. ¿Vale? Vamos a aplicarla. En la zona pegadita a las pestañas inferiores. ¡Hala! Mira. Mira lo que he hecho. Ya está. Por eso es bueno utilizar las bolitas de maquillaje. Chiquitines. Vamos a dar un poquito. Vamos a remarcar un poco la parte superior de las pestañas. Las pestañas. Vale. Ahí está. Ahí está. Que queden más o menos iguales. Los ojaldrillos. Eso es. Vamos a peinar las cejas. Vamos a peinar las cejas. La ceja en este caso. Y a delinearlas. Vamos a rellenar huequitos. Así. Vamos a peinar las cejas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con el lápiz de cejas que tengáis. Yo estoy utilizando el número 2 del Deli Plus. ¿Vale? Que es el que veo más apropiado para el tono de mi ceja. Vamos a marcar mucho las pestañas. Incluso podríamos ponernos pestañas postizas. Si vamos a salir de noche o vamos a un evento especial. Porque ella lleva las pestañas muy marcadas. ¿Vale? Ahí está. Bien. Vamos a iluminar un poquito el lagrimal. Limpiamos la brochita. Y vamos a iluminarlo con este dorado de aquí. Este. ¿Vale? Un poquito, ¿eh? Ahí. Y ahí. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí. Eso es. Y ahora vamos a seguir con el rostro. Vamos a darle el corrector. Voy a utilizar este. De Essence. A ver. Ahí lo veis. Es el tono, 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 tono. Pone que dura 16 horas. Y es el tono. Y es el tono, no viene. ¿Dónde estás? Tono 10. Natural, ¿veis? Ahí está. Vamos a ello. Eso es. Tapamos, tapamos, tapamos. Muy bien. Y yo lo voy a extender con mi brochita, pero lo podríais extender perfectamente con el dedo, ¿vale? Vamos a extenderlo. Bien extendido. Ahí está. Nariz. Tengo bastantes pequitas en la nariz, entonces, bueno, vamos a taparlas. Ahí está. Vale. Voy a darme un primer para labios. Voy a utilizar este de ELF. Vale. Vamos a irlo dejando actuar. Y ahora tenemos que aplicar un tono de maquillaje, un puntito por encima del tono natural de nuestra piel. Porque ya sabéis que Eva Longoria es bastante morenita, ¿vale? Entonces, nada. Yo voy a utilizar este. Visible Lift de L'Oreal. Ahí lo veis. En el tono 30. Natural Doré. Vale. Ahí está. Me he puesto un poquito en la mano. Ahí lo tenéis. Ahí. Es que me encanta hacer esto. Ahora que se ve todo. Con la brochita de Sigma. Y vamos aplicando. A mí me gusta aplicar primero en el pómulo, porque así la mayor cantidad de producto se deposita ahí. Y luego, prefiero extenderlo desde ahí, que en un momento dado me puede servir como colorete. Se difumina más, ¿vale? Si ponemos demasiado. Si hacemos así en tono ascendente, aunque quede aquí más cantidad de producto, tampoco pasa nada. Por el tema de que luego aplicamos el colorete. Lo que os decía, ¿vale? Bueno. Ahí está. ¿Vale? Ahí estamos. Vamos a contornear con un bronceador mate. ¿Vale? En este caso voy a coger este de ELF. Este. En el tono 10621. Bueno, pone bronce mate. Y me lo voy a dar con esta brochita. De la Croce Premier. Que no sé dónde la he sacado, sinceramente. Es así. Es bastante planita, como veis. Y yo creo que para esto va bastante bien. Ahí. ¿Vale? Justo en el corte donde acaba el pómulo. Ahí está. Vamos a contornear. Me voy a hacer aquí el corte. ¿Vale? Subimos hacia la 100 para hacer un poquito el famoso 3. Y yo me voy a dar un poco aquí en la mandíbula para afinar esta zona, ¿vale? Porque yo, como veis, tengo la mandíbula bastante ancha. Y lo que hago es darme aquí un toque oscuro. Pues para que no se vea tanto. Ahí está. Ahí lo veis. Perfecto. Vale. Y como colorete vamos a dar un tono melocotón para dar un poco de jugosidad a la cara, ¿vale? Que no sea todo tan mate. Voy a aplicarme el Hot Mama de Deval. ¿Vale? Ahí lo veis. Que es este tono tan preciosísimo y que estoy usando tantisísimo. Ahí lo tenéis. Con esta brochita de Real Techniques, la de colorete. Y empezamos por justo el carrillete, la manzanita, hacia arriba. ¿Vale? Ahí está. Ahí lo veis. Y ya estaría. Voy a aplicar el labial. Me voy a perfilar un poquito con un lápiz nude. Ella lleva los labios muy nude. Y entonces yo pues me voy a perfilar un poquito el labio por fuera, ¿vale? Con este perfilador que es el... 05 Rosa Palo. De Nice & Chic de Mercadona. ¿Vale? Ahí lo veis. Más que nada rematar un poquito el labio porque esto también nos hace que luego el labial no se nos vaya de donde queremos que esté, ¿vale? Aplicamos el labial en un tono nude. Vale. Yo me he puesto el 40 de los antiguos de Mercadona, ¿vale? Los que tenían el packaging negro que ya no los hay, lamentablemente. Y encima me voy a dar, para terminar, el brillito de ELF. De estos que vienen, por un lado viene el primer, que es lo que me he aplicado antes, ¿vale? Para labios y por otro lado viene pues para finalizar el look. Este. Bueno, que según publicitan tiene efecto volumen y no sé qué, no sé cuántos. En fin. Bueno. Pues ya está. Este sería el look terminado. A ver, que os hago así un zumbito. A ver hasta donde llegamos. Ahí, ¿vale? Ahí lo veis. Enfoca. ¿Por qué no enfocas? ¡Uy, qué mala! No enfoca. A ver ahí. Ahí. Vale. Me acerco yo entonces. ¿Vale? Ahí veis como queda. Ahí veis como queda. Y este es el look final. Bueno, como veis me he recogido también el pelo, ¿vale? Que os enseñaré también como me he hecho este recogido. Un poco en plan así como lo llevaba ella. Un recogido de estos así un poco románticos, ¿vale? Y ya está. Este look es un look bastante sencillo, en tonos chocolate, con una sombra mate chocolate y un delineador en marrón oscuro, ¿vale? Lo podéis hacer perfectamente. Una máscara de pestañas y un colorete y un labial en nude y punto pelota. No necesitáis nada más, ¿vale? Por supuesto lo podemos complicar todo lo que queramos, pero que sepáis que los looks se pueden hacer perfectamente sin necesidad de invertir mucho dinero en cosméticos. Hombre, los cosméticos buenos siempre nos van a durar más y van a sentar mejor en la piel, pero podemos hacer los mismos looks en plan low cost, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!